Hola, aquí Renzo de Endestudio y en este tutorial de Adobe Illustrator te enseñaré a cómo utilizar la herramienta Retocar Texto. Pero antes de iniciar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que añadir, empezamos. Creamos un nuevo documento desde cero, haciendo clic en el botón Crear Nuevo. Dentro de la ventana, Nuevo documento, seleccionamos el apartado de web e ingresamos los siguientes detalles. Nombre, Texto personalizado. Unidades, Píxeles. Anchura, 1080 píxeles. Altura, 1920 píxeles. Mesas de trabajo, 1. Modo de color, RGB. Hacemos clic en el botón Crear. Listo. Una vez creado nuestro nuevo archivo, nos dirigimos a la barra de menú, en el apartado de Ver, y comprobamos que solo estén activadas las opciones de Guías inteligentes y Ajustar al punto. A continuación, modificamos el espacio de trabajo actual, haciendo clic en Ventana, Espacio de trabajo, Aspectos esenciales clásicos. Restauramos el espacio de trabajo que acabamos de seleccionar, dirigiéndonos a Ventana, Espacio de trabajo, Restaurar aspectos esenciales clásicos. Nos ubicamos sobre la pestaña del panel Propiedades, presionamos clic derecho, y seleccionamos la opción Cerrar grupo de fichas. Abrimos el panel Capas. Hacemos clic en el botón Crear nueva capa, hasta tener un total de dos capas. Dentro del panel Capas, elegimos la capa 1. Seleccionamos la herramienta Rectángulo. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt, y hacemos clic. Anchura, 1100 píxeles. Altura, 1940 píxeles. OK. Abrimos el panel Color, y cambiamos el color del rectángulo que acabamos de crear. Relleno, 00001A. Trazo, Ninguno. Desplegamos el panel Capas, bloqueamos la capa 1, y seleccionamos la capa 2. Escogemos la herramienta Texto. Hacemos clic sobre la mesa de trabajo, y escribimos la palabra Touch. Activamos la herramienta Selección. Desplegamos el panel Color, y cambiamos el color del texto que acabamos de crear. Relleno, blanco. Abrimos el panel Character, haciendo clic en. Ventana, Texto, Carácter. Modificamos las propiedades del texto seleccionado. Tamaño, 271 puntos. Fuente, Robot Cross. Estilo, Regular. Abrimos el panel Transformar, dirigiéndonos a. Ventana, Transformar. Ubicamos el texto seleccionado, en las siguientes coordenadas. Eje X, 556 píxeles. Eje Y, 720 píxeles. Movemos y duplicamos el objeto seleccionado, haciendo clic en. Objeto, Transformar, Mover. Posición, Horizontal, 0 píxeles. Vertical, 241 píxeles. Copiar. Duplicamos el texto una vez más, dirigiéndonos a. Objeto, Transformar, Volver a Transformar. Activamos la herramienta Texto. Presionamos dos veces clic derecho, sobre el texto de la parte central, y escribimos la palabra Type. A continuación, hacemos doble clic sobre el texto de la parte inferior, y escribimos la palabra Tool. Desactivamos la selección actual, haciendo clic en. Seleccionar, Deseleccionar. Escogemos la herramienta Retocar Texto. Nos ubicamos sobre el texto de la primera fila, y hacemos clic sobre la letra T. Abrimos el panel Character. Tracking, menos 146. Con la herramienta Retocar Texto aún activada, seleccionamos la letra O. Desplazamiento vertical, menos 55 puntos. Seleccionamos la letra U. Desplazamiento vertical, menos 55 puntos. Seleccionamos la letra C. Desplazamiento vertical, menos 55 puntos. Ahora, nos ubicamos sobre el texto de la segunda fila, y hacemos clic sobre la letra T. Tracking, menos 146. Seleccionamos la letra Y. Desplazamiento vertical, menos 55 puntos. A continuación, nos ubicamos sobre el texto de la tercera fila, y hacemos clic sobre la letra T. Tracking, 257. Activamos la herramienta Selección, y seleccionamos todo el texto de la mesa de trabajo, dirigiéndonos a. Seleccionar, Todo. Convertimos cada letra del texto en un objeto vectorial, haciendo clic en. Objeto, expandir. Expandir, objeto y relleno. OK. Desagrupamos todo el texto seleccionado, para modificar cada letra de manera individual, dirigiéndonos a. Objeto, desagrupar. Repetimos una vez más la acción anterior. Objeto, desagrupar. Activamos la herramienta Selección directa. Seleccionamos los puntos de ancla, de la parte superior derecha de la letra T. Movemos los puntos de ancla que acabamos de seleccionar, haciendo clic en. Objeto, transformar, mover. Horizontal, 185.3848 píxeles. Vertical, 0 píxeles. OK. Elegimos los puntos de ancla de la parte inferior de la letra T. Mantenemos presionada la tecla Seat, y seleccionamos el siguiente punto de ancla de la letra O. Desplegamos el panel Alinear. Alinear puntos de ancla, centrar verticalmente. Escogemos los puntos de ancla de la parte superior derecha de la letra U. Mantenemos presionada la tecla Seat, y seleccionamos el siguiente punto de ancla de la letra T. Alinear puntos de ancla, centrar verticalmente. Seleccionamos todos los puntos de ancla de la parte superior de la letra C. Movemos los puntos de ancla que acabamos de seleccionar, dirigiéndonos a. Objeto, transformar, mover. Horizontal, 0 píxeles. Vertical, menos 55 píxeles. OK. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte inferior izquierda de la letra H. Movemos los puntos de ancla seleccionados, haciendo clic en. Objeto, transformar, mover. Horizontal, 0 píxeles. Vertical, menos 24, punto, 3945 píxeles. OK. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte inferior derecha de la letra C. Movemos los puntos de ancla que acabamos de seleccionar, dirigiéndonos a. Objeto, transformar, mover. Horizontal, 66, punto, 1621. Vertical, 0 píxeles. OK. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte inferior derecha de la letra H. Movemos los puntos de ancla seleccionados, haciendo clic en. Objeto, transformar, mover. Horizontal, 0 píxeles. Vertical, 402, punto, 606 píxeles. OK. Nos ubicamos sobre el texto de la segunda fila. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte superior derecha de la letra T. Mantenemos presionada la tecla SID y seleccionamos el siguiente punto de ancla de la letra Y. Alinear puntos de ancla, centrar. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte inferior de la letra T. Mantenemos presionada la tecla SID y seleccionamos el siguiente punto de ancla de la letra Y. Alinear puntos de ancla, centrar verticalmente. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte superior derecha de la letra Y. Mantenemos presionada la tecla SID y seleccionamos el siguiente punto de ancla de la letra T. Alinear puntos de ancla, centrar verticalmente. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte centro inferior de la letra Y. Mantenemos presionada la tecla SID y seleccionamos el siguiente punto de ancla de la letra P. Alinear puntos de ancla, centrar verticalmente. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte inferior de la letra Y. Movemos los puntos de ancla seleccionados, haciendo clic en Objeto, transformar, mover. Horizontal, 3.3545 píxeles. Vertical, 0 píxeles. OK. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte lateral derecha de la letra E. Mantenemos presionada la tecla SID y seleccionamos el siguiente punto de ancla de la letra O. Alinear puntos de ancla, centrar. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte inferior de la letra E. Movemos los puntos de ancla seleccionados, dirigiéndonos a Objeto, transformar, mover. Horizontal, 0 píxeles. Vertical, 55.7461. OK. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte central de la letra E. Movemos los puntos de ancla seleccionados, haciendo clic en Objeto, transformar, mover. Horizontal, 0 píxeles. Vertical, 27.5 píxeles. OK. Nos ubicamos en el texto de la tercera fila. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte superior derecha de la letra T. Movemos los puntos de ancla seleccionados, dirigiéndonos a Objeto, transformar, mover. Horizontal, 69.6475 píxeles. Vertical, 0 píxeles. OK. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte superior de la letra O. Movemos los puntos de ancla seleccionados, haciendo clic en Objeto, transformar, mover. Horizontal, 0 píxeles. Vertical, menos 55.7461. OK. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte superior de la letra L. Mantenemos presionada la tecla Shift y seleccionamos el siguiente punto de ancla de la letra E. Abrimos el panel Alinear. Alinear puntos de ancla, centrar verticalmente. Seleccionamos los puntos de ancla de la parte inferior derecha de la letra L. Movemos los puntos de ancla seleccionados, dirigiéndonos a Objeto, Transformar, mover. Horizontal, 36.3428 píxeles. Vertical, 0 píxeles. OK. Activamos la herramienta Selección y seleccionamos el texto de la parte superior. Desplegamos el panel Color. Relleno, FF, 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 00. Seleccionamos el texto de la parte central. Relleno, 00, FF, D1. Seleccionamos el texto de la parte inferior. Relleno FF-8B-13 Desactivamos la selección actual haciendo clic en Seleccionar, Deseleccionar. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram a en de guión bajo estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon desde un dólar mensual o también puedes apoyarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo y sobre todo comentando y compartiendo este tutorial con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.